Todavía recuerdo Allá por el 2011 La primera vez que salí de la casa buscando lo imposible Buscando lo absurdo o lo extraño Detrás del misterio y de los enigmas Que había descubierto últimamente En ese tiempo Me fui hasta México Fueron dos mil kilómetros de no saber a dónde iba Simplemente algo, algo me estiraba Algo me decía que iba a encontrarme a mí mismo Ya recuerdo la primera vez que llegué al bosque Cerca del volcán Popocatépetl Y oí el viento rozando los árboles Y yo ya muy adentro, varios kilómetros Solo dentro en el bosque Empecé a conocerme Y cada día que fue pasando me fui conociendo cada vez más Vi que yo también era naturaleza Y que encajaba muy bien dentro de ese bosque Y fue cuando mi vista, mis sentidos abrieron mucho Empecé a tener este tipo de avistamientos Aunque este ser que están viendo ahorita Siempre creí que me iba a topar con algo Cuando empecé a ver estos seres Que por lo general andaban alrededor mío Claro, pueden decir Pero ¿Cómo sabías que andaban alrededor tuyo? Bueno, uno lo intuye Uno lo intuye y además en ese tiempo Sin orgullecerme de lo que voy a decir Siempre me sentía como que algo me manipulaba Inclusive Ni me reconocía yo mismo Fue mucho tiempo lo que estuve dentro de la naturaleza De que ya ni yo mismo me reconocía Pero así comenzó todo esto Todo esto relacionado con lo daimónico Con el misterio Con los enigmas Todo lo que realmente Era nuevo en mi vida Y que no me arrepiento de haberlo hecho Y jamás me arrepentiré El crecer en la investigación es muy importante Ya que es como otra escuela Para mí fue como otra escuela Yo no soy una persona estudiada No soy una persona que tiene alguna carrera profesional Aunque he tenido carreras técnicas Pero no por mucho tiempo Pero no por eso me siento menos que nadie Ya que yo creo que lo más importante en esta vida Siempre es ser honesto Y muchas de las personas Que pueden tener 10 o 20 títulos Por lo general son los más corruptos Por lo general son los que mienten Y por lo general son los que traicionan Yo me he topado con muchísima gente Muy humilde y sin nada de estudio Inclusive se hacen llamar en alfabetas Pero son gente honesta Son gente que aunque tenga solamente Un plato de sopa en su mesa No duda en darte algo de eso para comer Es por lo cual Que esta aventura O esto que comencé en el 2011 Hizo de mí una nueva persona Como lo dije antes Hubo cosas buenas y hubo cosas malas Las malas por lo general vinieron del exterior Inclusive por otros seres humanos Pero no importa Porque en este mundo Todo lo tienes que tomar Como que es para crecer Todo lo malo que venga Lo tienes que tomar Como un escalón más a vencer Todo se toma como positivo Como escuela Y así es como lo he tomado Todos estos encuentros O todas estas imágenes que presento Lo vuelvo a decir No son para mucho menos Decirle a la gente que crea Que me crea a mí Yo no quiero que nadie me crea Yo quiero que abran sus mentes Yo quiero que piensen Que existe otra realidad allá afuera Y que no dejemos que nos detengan Que nos la borren No dejemos que nos la quiten Ya que como todos sabemos de niños Todos sabemos o vemos La realidad diferente a los adultos Pero con el tiempo El mismo sistema o las mismas personas Nos lo van robando Y creo que si algún día tienes un encuentro Con lo imposible, con lo absurdo Tú te darás cuenta Que de niño te pasaba muchas veces ¿Quién de niño no ha visto algo extraño? ¿Quién de niño no pensó haber visto a alguien que ya no vivía? ¿Quién de niño no decía Mamá, allá está alguien Y no estaba? Muchísimos, un gran por ciento Pero todo eso nos lo fueron robando Así que para mí Lo único que tienes que hacer Es volver a ser niño Es todo Volver a tener la mentalidad de niño Y yo creo que se te abrirá otro ojo Dentro de tus sentidos Estos seres que ustedes están viendo ¿Qué es lo que yo creo? No quiero que ustedes crean Si no investiguen Como ven aquí le estoy poniendo filtros Y tratando de cada vez No sé cómo hacerle para decirles Miren señores Esto es real Esto pasa dentro de un bosque Pero tienes que abrir tu mente Tienes que abrirte ante otra realidad Porque si no jamás lo verás Es por lo cual que muchos de estos Encuentros con lo imposible Pasan por lo general En lugares remotos En lugares Allá en la sierra En los ranchos Cerca de los desiertos Donde no hay personas Donde la gente Está más pegada con la naturaleza Yo le decía algo Desde un principio Que empezó este video Yo cambié completamente Cuando estuve solo Frente a frente De eso De frente a frente De esos grandes árboles En el volcán Ahí realmente me reconocí Quien era yo Ahí fue cuando Cada día Me fui reconociendo Poco a poco Y dije Mira Realmente no encajo mal Aquí en la naturaleza Al contrario Soy parte de la naturaleza Y mientras más fue pasando El tiempo Más me encontré A mí mismo Pero no siempre Es para bien También es para mal En todo hay bien Y en todo hay mal Empezaste a saber cosas Que Que realmente A muchas personas Normales No les gustaría ver Ni siquiera Saber de que existen Pero bueno A mí me tocó esto ¿Por qué me tocó? No lo sé Es fecha de que no lo sé Estos Como estos encuentros O esto que están viendo ahorita Este Pueden ser luces y sombras Claro que sí Pueden ser paridolias Sí señores Puede ser lo que ustedes quieran Solamente la persona Que lo vivió La persona que estuvo ahí Puede rectificar realmente Que esto es real Yo siempre lo he dicho Los encuentros Con lo absurdo Y lo imposible O los encuentros ovnis Los encuentros Con humanoides Automáticamente Se autoniegan Porque nadie te va a creer Como aquí Miren Esto podía ser Un holograma Está arriba de un árbol Una sola cara Estaban talando árboles Ahí abajo Y de repente Al verse sorprendido Por mi cámara Se envuelve en un haz de luz Y lo van a ver Y esto pasó Es un video Son fotogramas Miren Ahí se cubre dentro algo Pensó que lo había captado Me imagino Iba caminando hacia allá Pero bueno Lo que sí les puedo decir Y estar seguro De que en ese momento Ahí estaban talando árboles al lado Yo no sé que sean Pero lo que sí sé Que parecen que hacen magia Y muchos Me critican Porque puede ser Fallo de la cámara Ok Qué casualidad Que mi cámara falla bastante Y las de otros Nunca fallan Bueno Puede ser Yo hace mucho tiempo Que no alego con nadie Porque creo que alegando Hemos perdido muchísimo tiempo Aquí le pongo Solo Vaya Otro tipo de filtro Solo Solidarización Le pongo Y le pongo Lo pongo en diferentes tipos De filtros Para que vean Entre el follaje Y la cara Que les estoy enseñando Como les digo Soy humano Me puedo equivocar Pero simplemente O solamente Yo que lo grabé Sé lo que estoy diciendo Por eso Les venía diciendo Que yo no me voy a poner A alegar ya con nadie Porque creo que Hemos perdido Demasiado tiempo En creer o no creer Creer y no creer Que nos hemos estancado Por muchísimos años Yo creo que El que no quiera creer Está en todo su derecho Y el que quiera creer También está en todo su derecho Es por lo cual Que yo ya no me agarro Yo ya no me Me pongo a alegar Con algún escéptico Porque ni yo lo voy a convencer Ni él me va a convencer ¿Por qué? Porque yo he vivido En carne propia Lo que él no ha vivido Entonces ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a convencer? ¿O cómo él me va a convencer a mí Si él no ha estado Donde yo he estado? Esto pasa señores Esto es real Dentro de muy poco Se nos abrirán las mentes Dentro de muy poco Cada día Se está abriendo más esto Y no lo duden Que un día Salga la noticia A cuatro columnas De que realmente Hemos estado siendo visitados Desde hace mucho tiempo Inclusive Yo no me canso De decir Que esto nos viene acompañando Desde la creación del hombre Yo creo que muchos De estos seres Yo creo que muchos De estos seres Realmente Este Inclusive manipulan La realidad de nosotros Miren Como por ejemplo ¿Quién me va a creer esto Que está Atrás de un anuncio? Miren Es Me va a decir Es un fallo de la cámara Ok No más que el único malo Que después ya no aparece Y después de que ya no aparece Sale de ahí Un tubo Volando A una velocidad Bárbara Y no era un tubo Pequeño Era un tubo Como más de un metro Y ya no aparece Y ya no aparece ahí Miren Ya no aparece Y luego sale Este tubo De ahí Ahí lo estoy Marcando Y sale a una velocidad Bárbara Como que Supo que lo Capté O no sé Realmente Como les digo Este Todo esto Se auto niega ¿A quién me va a creer esto? Ahorita porque pongo esta imagen Pero de como quiera Estoy seguro que muchos Van a decir Que Que Estoy variando Realmente Porque ni así Puedes ponerle A A A A una persona Que no cree en esto Puedes ponerle lo que tú quieras Y va a decir No señor Me lo podrá poner muy verídico Pero yo Mi cerebro no lo acepta Y así es Pues por lo cual Que les digo Que yo no pierdo el tiempo Esto que estoy presentando ahorita Estos encuentros Con lo imposible que estoy presentando En este momento Son para Aquellos que quieren creer Aquellos que creen Que existe otra realidad Y que nos acompaña Así que pues Es por lo cual Que no me da vergüenza Enseñarlos Por mucho tiempo Escondí Y me daba vergüenza Hablar Me acuerdo Este ser que está Atrás del Del anuncio Mi compañero Eduardo Le puso Gasparín Me dio mucha risa Y así se le bautizó A este ser que estaba Atrás de ahí Claro que con eso No trato de decir Que se lo tome En todo juego Nosotros porque Tenemos que ser De alguna manera Llevar con nosotros La comicidad Porque pasamos Muchísimo tiempo juntos Tenemos que reír En las investigaciones Porque también En veces No nos ha ido muy bien Aquí le hago un acercamiento Para que vean El objeto que salió detrás Después de que este ser Ya no apareció Ya no apareció Ahí sale este objeto Es real Miren Es más de un metro Si estoy seguro Que es A la instancia Que lo estaba grabando Es más de un metro Ese objeto Es parecido a uno Que van a ver Más adelante Que son más chicos Y que los grabo Entre el bosque Esto pasó aquí En Arlington, Texas También Onde voy a A caminar Te recuerdo bastante Que Que después De captar Uno de estos seres Se hace una luz Muy brillante Muy pequeña Como un poco más grande De un balón de básquetbol Entonces se fue Para un lugar Donde estaban Los trabajadores Escarbando Este Y Perdone que me ría Pero me causó Un poco de gracia Y yo seguí caminando Y quería captarlo Pero se me fue Entre los árboles Entonces veo Todos los trabajadores Corriendo Eran como ¿Qué serían? Como unos 6, 7 trabajadores De estos de la construcción Estaban trabajando Porque por ahí Pusieron luces Para el aeropuerto Estás cerca De un aeropuerto Entonces Les pregunté Que qué había pasado Y me acuerdo Como eran La mayoría de hispanos Hispanoparlantes Que estaban trabajando ahí Me dijeron No, oiga Aquí hay brujas Y bueno No quise Entrar en Platicarles Que es lo que era O nada, nada Simplemente Pero sí vi Cómo corrieron todos Inclusive La persona Que estaba encargada Son anécdotas Que me pasan Le pongo filtros Para que vean Blanco y negro Más contraste Lo que sea Mire, se ve Donde cierra los ojos Y luego los abre O sea Para que no No piensen Bueno Si creen que es una pareidolia Ok, es una pareidolia No me importa Simplemente que yo paso Diferente tipo De 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 fotogramas Imágenes Vídeos Pero Lo vuelvo a recalcar Por favor Para todos aquellos Que van a empezar Inclusive hasta Ofender No es para convencer A nadie Si tú no crees En eso Por favor No lo veas O sea Porque creo que Ya es tiempo De que nos respetemos Unos y otros Yo respeto Bastante a la gente Que 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 no cree A la gente Séptica Sobre todo Aquellos sépticos Que andan en el campo Para mí Tienen todo mi respeto Porque Tienen todo mi respeto Porque ellos También andan buscando Este Este Las cosas en el campo Como yo ando Ellos saben Lo que es andar Sufriendo frío Lluvias Inclusive seguridad Cuando uno anda Fuera de su casa Pero hay gente Que realmente Que solamente Critica Y se mete A Vaya A estos canales Solamente Para ofender A las personas Que tratamos De comunicar Que hay algo Miren Este Es uno De los videos Bueno Pasó muy rápido Ahorita Pero ya lo había Puesto antes Todos estos videos Ya los había puesto En otro canal No los había explicado Como ahorita Lo estoy explicando Pero Este Ahí estaban Ya no estaban Yo creía que ya Los había perdido todos Este Pero bueno Gracias que hay En discos duros En el baúl De los recuerdos Los vuelvo a sacar De mis discos duros Antiguos Y ahí los tengo Aquí lo pongo Más despacio Para que vean esto Que Que será Que está haciendo Está jugando Se quiere mostrar Quiere que La gente Todavía crea Que estoy más loco De lo que estoy Miren como se asoma Sale Se asoma Y luego sale Como Más de un metro Más de un metro y medio Inclusive para afuera Este Ahí ya no se ve Pero ahí sale Miren sale Y luego se vuelve a meter Se puede ver realmente Más adelante Voy a poner los fotogramas Aquí lo pongo Blanco y negro Para que se vea Un poquito mejor Como les dije Ya los había puesto En otro canal Explicado de diferente manera Pero ahora los estoy poniendo Para poner todos juntos Porque quiero pasar A la siguiente fase Como les estaba diciendo Hemos hecho Otras investigaciones En otros volcanes En otros lugares En otros recorridos Que hemos hecho Mi compañero Eduardo Y un servidor Para pasar a la siguiente fase Pero esto lo saco Simplemente para Para recalcar bien Porque sigo pensando Que para mí son reales Para mi compañero Esto que estamos pasando Es real Mira estos son Lo que les decía Que andan en el bosque Son tipo monitores Que andan A una velocidad bárbara Y por lo general Siempre hay un avistamiento Después de ver uno de esos O andan Donde andan talando Árboles Por lo general O sea ahí le pongo Que son vehículos grandes También como cigarro Que se ven Inclusive son igualitos A los grandes A los gigantes Que se ven Perdón Encima del volcán Popocatépetl Y no nomás En el volcán Popocatépetl Se han visto en Zacatecas Se han visto en Veracruz Miren Este es uno de los más controversiales Porque nomás se ve la cabeza Como el de hace ratito Pero lo vuelvo a decir Entiéndalo No son seres humanos Como nosotros Son Como les digo Son potestades Que no son de carne y hueso O yo creo A lo mejor sí O a lo mejor es que tienen La psique muy avanzada Mucho más avanzada Que nosotros Los seres humanos Yo creo que sí Porque inclusive Cuando uno se acerca demasiado Las cámaras fallan Yo siempre lo he dicho Que dentro de este gran coloso De este gran volcán Aquí estoy viendo Aquí estoy viendo las imágenes Que del cráter Realmente da Pavor verlas Pero al mismo tiempo Me quedo maravillado Verlas Cuánto misterio No se guardará ahí adentro Algún día lo sabremos Ojalá y sí Muchas personas Como mi compañero Y un servidor Estamos aquí Porque Nos hemos acercado demasiado Inclusive Este Poniendo en peligro Nuestra integridad Nuestra salud Pero creo que por eso Le digo Que Y que Que lo hacemos Con mucho cariño Para ustedes Y por lo cual Es que muchas veces No es que no acepte críticas Sino que no acepto Este Este Ofensas No más Puedes no creer Pero no más No ofensas Porque Aparte de que He sufrido ataques Físicos No Es bien feo También recibir ofensas Porque yo creo Que no me meto con nadie Simplemente saco la verdad Es todo La verdad que yo creo Que es verdad para mí Yo no creo que tú Lo creas como verdad Mi compañero y yo Platicamos mucho Cerca de esto Y pensamos de que Si para nosotros es real Para más gente no Pero Hay muchas personas afuera Que nos dicen No Si es realidad Bueno Que bueno Pero también hay muchas personas Que Pues nos juzgan de De medios locos Así que no hay ningún problema Por eso tampoco Aquí le puse contraste Para que vean Este Estos Estos Y Y las flechitas Que están viendo ahí Donde lo pongo Donde sale Se mete Este Con otro tipo De intensidad De color Para apreciar Lo mejor La salida Este Se puede ver realmente Que eso Que está atrás De esos Follajes O de esos árboles No es humano Esto pasó en enero El 2012 También Subiendo al volcán Fueron muchísimos Muchísimo tiempo De investigación Muchísimo Tiempo Dentro de esos bosques Que no me cansaría De Vaya No acabaría Perdón De contar Tanta anécdota Y también No acabaría De De darle Gracias No sé A quién Aunque Siempre He creído De que existe Un altísimo Allá afuera Yo creo Yo creo Que a él Le debo Gracias De De haberme Dado La oportunidad De De volver A nacer De creer De ver Esta realidad Realmente Para mí Fue grandioso De saber De saber De que hay Algo más Es por lo cual Ahora Hace mucho tiempo Que yo no le tengo Miedo a la muerte Yo pienso Que existe Algo más allá Inclusive Cada vez Que cierro Los ojos En la noche Dejo mi mente Vagar Pensar En todo esto Que me ha pasado Y realmente Duermo Como un bendito La mera verdad Me acuerdo En veces Si claro He tenido Mis problemas Cuando He tenido Un caso Difícil En el cual Está inmiscuido Algún ser De oscuridad Me va mal Cuando trato De ayudar A una persona Que si está metida Miren Voy a parar Tentito Para explicar Este 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 video Pongo este Nomás Porque por mucho Tiempo Se me atacó Bastante De que lo que Yo grababa Era el moscos Aquí estamos A una gran distancia Ahí se ve Un pájaro A una larga distancia Enfrente Y muy atrás Se ve este objeto Volador Identificado No identificado Le voy a poner Acercamientos Lo paso Este Como quien dice Frame by frame Como le dicen O como le dicen Este Segmento Por segmento Para que vean Como va Aleteando el pájaro Se ve como A varios Yo creo Unos dos Tres kilómetros Delante de nosotros Y más atrás Se ve el objeto Y se ve la diferencia En Porque muchos creen Va enfrente De la cámara O sea Enfrente del lente Y no es cierto Hemos Hemos realmente Revisado Mucho Si me he equivocado Muchísimas veces Pero la mayoría De las veces No Si nos ha ayudado Las cámaras Que traemos Con avanzado High definition Si nos hace ver Cuando están cerca Casi están más lejos Se puede ver Que este viene saliendo De la nube Inclusive en otros Se ve donde viene Saliendo la nube Y el pájaro Viene Mucho más cerca Inclusive ahorita Que le haga acercamiento Se va a ver Muy bien El pájaro Se ve más claro Que esto Que va muy lejano Allá atrás Este objeto volador No identificado Y son completamente Diferentes Y la velocidad En que pasa uno Y la velocidad En que va otro Es completamente Muy diferente Los dos El otro objeto Que va atrás El que le digo Que es un objeto Volador no identificado Pasa por encima Del volcán Muchos por lo general Pasan por ahí Porque siempre Lo he pensado yo Que por ahí Pasa un tipo De carretera De ovnis Porque hemos grabado Muchos Miren Aquí le hice Un poquito más De acercamiento Se ve claro Que uno A una distancia Porque se ve más borroso Y el otro Se ve más claro Va leteando enfrente O sea Nada más Por eso lo pongo Este Para No quiero dejarlo A un lado O sea Siempre la idea De nosotros Es ser objetivos Inclusive objetivos Con nosotros mismos Como decimos Muchas veces Nosotros mismos Dicimos Mira Eduardo Es esto Mira el Meis Antonio No es esto Nosotros también Tenemos nuestros Pro y nuestros Contra Pero siempre tratamos De ser objetivos En todo De ayudarnos Y como les digo Esto no se trata Para convencer a nadie Simplemente para enseñarles De que existe Otra realidad Y que existe algo Allá afuera Así que No con eso Trato de realmente De hacer Esto una creencia Mucho menos Aquí no No se trata de eso Mira aquí Le hice acercamiento Se ve bien claro El que va atrás Va muy retirado Y el pájaro acá Que va leteando Por cierto Un pájaro muy grande Se ve que va leteando O sea Se ven las Las Este Las alas Para todos Aquellos Este Que por un tiempo Este Vaya Se me Se me Inclusive Perdí muchas amistades Por eso mismo Porque me Me acusaron Inclusive De charlatán Y de todo eso Fue un tiempo Muy difícil Para mí Realmente Este Pero Un tiempo Muchísimo difícil Que llegué Al grado De De querer dejar Todo esto Gente que realmente Este Había Me había Dado abrazos Había estado Conmigo Eran mis amigos Este De dejar Todo esto Lo Lo Que pasó Fue que Eso que me pasó Me incrementó Completamente Los avistamientos Aquí en mi casa Y empezó una nueva era Todo muy diferente Se me acercó Más El fenómeno Bueno Le poníamos Fenómeno ahorita Porque así No quiero confundir A la gente Ustedes saben Que para mí Todo esto Es una realidad Este Pero bueno Todo esto Se fue acercando Más Y luego empezaron Muchísimos Este Eventos Diferentes Bien aquí Presento estos Quiero explicar esto Es bien importante Para mí ¿Por qué? Porque por encima Del volcán Popocatépetl Está prohibido La navegación aérea Rotundamente Prohibido Más Hay gente Que nunca ha visto Algo por ahí Encima Y Este Esto lo grabamos Con dos diferentes Cámaras Primero lo grabó De mi Mi compañero Eduardo Ortega Lo puse primero Y luego Blanco y negro Para que vean La diferencia Entre uno y otro Este Por lo general Así salen Siempre salen De la nube Del volcán Salen del volcán Salen para arriba Como en En recto Y luego se van bien Despacio Y lo agarra Una velocidad Más recio Por lo general Siempre lo han hecho Así Así empiezan Salen despacio En vez salen Salen más recio Pero en vez Salen así Despacio Ya lo sé Ahí tengo otro Video donde se ve Más claro Este Inclusive más grueso Y más cerca Estaba más cerca Aunque ahí Estábamos bien cerquitas Estábamos pero Bien cerquitas El que vea Está en otro En mi canal Está el video original Donde él Con voz y con todo Donde él me dice Antonio lo viste Yo le digo Si Este Si lo vi Entonces lo estábamos viendo Vaya con nuestros ojos Y las cámaras Lo estaban captando Para aquellos que piensan Que es un avión Créanme lo que es imposible Que un avión pase Por encima del volcán Popocatépetl Porque nosotros lo vimos Estábamos pero Un lugar bien alto Le dicen el Oxxo Todavía más para alto Ahí arriba Este Muy cerca del cráter Inclusive hasta Hasta teníamos miedo Por eso se ve Ahí se ve la neblina La neblina Miren ahora es Con otra cámara Él lo grabó con la cámara Y ahora yo lo grabo Con otra cámara Es el mismo Es el mismo objeto Pero con diferentes cámaras Aquí en blanco y negro Este Son unos pequeños Este Como Se ve como un tubo Pero realmente Son como disquitos Ya lo Le hice un Otro tipo de De revisión aquí Y se ve Como que es algo redondo No se ve como Como un tubo Como yo creía Este también lo grabamos Este Lo pongo en cámara lenta Para que Para que se apreste mejor Este Esto fue En el En el Cráter del Volcán Estacíhuatl Lo pongo en blanco y negro Este Como le digo Ahí tampoco Está prohibida la navegación En todo eso O sea Para Para todos aquellos Que Que no sepan Casi la mayoría De los volcanes No se Pero al menos El Popocatépetl Está prohibidísimo Este Grabar encima Encima Digo perdón Está prohibidísimo Navegar encima Del volcán Popocatépetl Además es muy peligroso Es un volcán muy activo Que de repente Este Avientas unas explosiones Este Bárbaras Iba a meter una explosión Aquí Pero bueno Ya no tuve tiempo No quiero hacerlos Ya muy largos Los videos No quiero enjaquecar A la gente Y todavía falta Muchísimo material Por sacar Estamos pendientes En sacar Los del volcán De Colima El Tacaná Nevado de Toluca Y otras investigaciones Y las investigaciones Por fuera también Este Como le digo Yo recuerdo Bastante Este Las veces Que nos hemos quedado En Vayan Cerca del volcán Este Las experiencias Que tiene uno Una de las experiencias Más fuertes Que Que he tenido También Este En veces Nos rentamos una casa Entonces Una mañana Recuerdo Que Me subo A A A la placa No sé como le digan Diferentes países Pero es el techo Vaya La placa De donde estábamos Este Rentando Y grabé Un objeto En el cual Se venía Hasta el pueblo De Santiago Salicintla Que es el Pueblo más cerca Del volcán Y este Este objeto Anaranjado Con amarillo Como de cuenta Como que tenía Un ala Alrededor Así como el planeta Este Júpiter Así Pero no de esa manera Diferente Como ala Recuerdo Bastante Que Que Pasó Flotando Por encima Del pueblo Lo grabé Esa Como les digo Siempre Sin orgullosarme De esto Iba a pasar algo Y yo me levantaba Me acuerdo Que estaba el fríazo Abajo cero Y como Lo grabé Realmente Bueno No más Uno realmente Sabe Por qué Pasan las cosas Y bueno Eso Y muchísimas Muchísimas Investigaciones Más Todavía Recuerdo También Este Cuando he caído Enfermo Cuando caí enfermo Después del Incidente En el volcán Que estaba Aquí en la casa Por lo general Me la pasaba En el baño Vomitando Vomitando Todo el tiempo Fue increíble Esa experiencia Y Por eso Les digo A los nuevos Investigadores Que tengan Muchísimo cuidado Cuando anden Por ahí afuera Este Vayan En grupos No cometan Como yo El error De andar solos Es 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 difícil Andar solo Muchas veces Sobre todo Ahorita Que hay muchísima Pero Demasiada Inseguridad En En nuestro país En México Es por lo cual Que yo les invito Bastante A Que vayan Acompañados Con mucho cuidado Si ven algún Pelero Aléjense Y Lo más importante Que sean honestos Sean honestos Con ustedes mismos Que no todo Lo que está Ahí afuera Puede ser Sobrenatural O paranormal Hay muchas cosas Que tienen explicación Pero hay cosas Que también No la tienen Y si van a investigar O si van a hacer Algo diferente Vayan y realmente Ayudan a la gente Bueno Me despido De ustedes Se despide Su amigo Antonio Cisneros Todavía recuerdo Allá por el 2011 La primera vez Que salí de la casa Buscando lo imposible Buscando lo absurdo O lo extraño Detrás del misterio Y de los enigmas Que había descubierto Últimamente En ese tiempo Me fui Hasta México Fueron dos mil kilómetros De no saber A donde iba Simplemente Algo Algo Me estiraba Algo Me decía Que iba a encontrarme A mi mismo Ya recuerdo La primera vez Que llegué al bosque Cerca del volcán Popocatépetl Y oí el viento Rosando los árboles Y yo ya muy adentro Varios kilómetros Solo dentro En el bosque Empecé a conocerme Y cada día Que fue pasando Me fui conociendo Cada vez más Vi que yo también Era naturaleza Y que encajaba Muy bien Dentro de ese bosque Y fue cuando Mi vista Mis sentidos Se abrieron mucho Empecé a tener Este tipo De avistamientos Aunque este ser Que están viendo Ahorita Ya lo había Sentía que lo había Visto antes En un accidente Que tuve En el cual Un tren Me arrastró Por más de 200 metros Pero nunca supe Que había Que era Hasta que lo volví A grabar En el bosque Después Ya haberme hecho Uno con la naturaleza Siempre andaba Grabando Porque Siempre creí Que me iba a topar Con algo Cuando empecé A ver estos seres Que por lo general Andaban alrededor Mío Claro Claro Pueden decir Pero como sabías Que andaban Alrededor tuyo Bueno Uno lo intuye Uno lo intuye Y además En ese tiempo Sin Sin orgullecerme De lo que voy a decir Siempre me sentía Como que algo Me manipulaba Inclusive Ni me Reconocía Yo mismo Fue mucho tiempo Lo que estuve Dentro de la naturaleza De que Ya ni Yo mismo Me reconocía Pero así Comenzó Todo esto Todo esto Relacionado Con lo daimónico Con el misterio Con los enigmas Todo lo que realmente Era nuevo En mi vida Y que no me arrepiento De haberlo hecho Y jamás me arrepentiré El crecer En la investigación Es muy importante Ya que es Como otra escuela Para mi Fue como otra escuela Yo no soy Una persona Estudiada No soy una persona Que tiene alguna Carrera profesional Aunque he tenido Carreras técnicas Pero No por mucho tiempo Pero no por eso Me siento menos que nadie Ya que yo creo Que lo más importante En esta vida Siempre es ser honesto Y muchas de las personas Las personas que pueden tener 10 o 20 títulos Por lo general Son los más corruptos Por lo general Son los que mienten Y por lo general Son los que traicionan Yo me he topado con muchísima gente Son gente muy humilde Y sin nada de estudio Inclusive se hacen llamar En alfabetas Pero son gente honesta Son gente Que aunque tenga solamente Un plato de sopa En su mesa No dudan No dudan darte Algo de eso Para comer Es por lo cual Que Esta aventura O Esto que comencé En el 2011 Hizo de mi Una nueva persona Como lo dije antes Positivo Como escuela Y así es como Lo he tomado Todos estos encuentros O todas estas imágenes Que presento Lo vuelvo a decir No son para Mucho menos Este Decirle a la gente Que crea Que me crea a mí Yo no quiero Que nadie me crea Yo quiero Que abran sus mentes Yo quiero Que piensen Que existe Otra realidad Allá afuera Y que no dejemos Que nos 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 detengan Que nos la borren No dejemos Que nos la Nos la quiten Ya que Como todos sabemos De niños Todos Sabemos O vemos La realidad Diferente a los adultos Pero con el tiempo El mismo sistema O las mismas personas Nos lo van robando Y creo que si Algún día Tienes un encuentro Con lo imposible Con lo absurdo Tú te darás cuenta Que de niño Te pasaba muchas veces